¡Suscríbete al canal! Me presento con mucho gusto. Mi nombre es Karina Aguilera y voy a estar con ustedes en estas recomendaciones astrológicas que comienzan con Aries y que terminan con Pececillo y que inician hoy lunes 26 de octubre y concluyen este domingo 1 de noviembre. Que les vaya muy muy bien y vámonos rápidamente contigo, mi querido Aries. Aries, fíjate que tendrás una semana bastante tensa emocionalmente, tienes por ahí varios sub y bajas, conflictos emocionales, como que no terminas de aterrizar por ahí varias ideas y situaciones que te están pasando. Debes aprender a darle vuelta a la hoja corazón porque de nada, de nada te sirve engancharte. Tus números de la suerte para esta semana, el 14 y el 55 y tu carta, la del triunfo. Afortunadamente en cuestiones de pareja estás bastante bien, por ahí tu compañero, tu compañero te apoyan mucho en todo lo que haces, así es que no desaproveches esta oportunidad. Mi querida Taurito, te espero un día bastante complicado, con sentimientos y emociones encontradas. Lo que deberás de hacer en esta semana, bueno, es buscarte una actividad física, distraerte, leer un buen libro, encontrarte con alguien que hace mucho tiempo que no ves. Eso te va a ayudar y además te sentirás pues más tranquilo, más confiado o confiada, porque en realidad esto te está pasando, pero recuerda que todo es pasajero, nada es para siempre. Tus números de la suerte para esta semana, el 32 y el 11 y tu carta, la de los viajes. Te acabo de recomendar al principio a los horóscopos que te distraigas, que busques algo, que te encuentres con alguien y si para encontrarte con esa persona tienes que hacer un viaje, hazlo, es bastante recomendable. Géminis, te espero una semana de muchas, muchas actividades, por ahí estás listo, lista para conocer nuevas personas, tú siempre muy activo, siempre buscando cosas nuevas, qué hacer, inventar y esto te cae de maravilla. Porque bueno, has tenido unos días de algunos cambios y esta semana te espera todo tranquilo, con probabilidades de conocer a gente muy importante que te va a ayudar en próximos proyectos. Tus números de la suerte para esta semana, el 17 y el 91 y rápidamente con tu carta, la de la prosperidad, a mayor trabajo, bueno, no siempre es mayor abundancia, pero en este caso sí, la economía muy buena para ti. Desecha de tu vida lo que ya no te sirve, mi querido cáncer, ha llegado el momento de sacar, de limpiar, de barrer, de tirar, de poner en cajas, pero sacarlo de tu casa. Realiza los cambios que creas necesarios y pertinentes, deja de lamentarte corazón y mejor actúa. Tus números de la suerte para esta semana, el 26 y el 60 y tu carta rápidamente, la de la intuición. Hable caso a tu intuición, sigue por ahí tus propios consejos, sabes perfectamente lo que tienes que hacer, solo hace falta que te decidas. Estos podrían ser días emocionalmente intensos para ti, mi querido Leo, pero lo que debes de hacer es no presionarte, no ofuscarte, relájate. Date unos días para ti, date unos días de descanso y consiéntete. Haz lo que más te guste, haz lo que más te llene y por favor deja de presionarte y de presionar a la gente que está a tu alrededor. Tus números de la suerte para esta semana, el 13 y el 02 y tu carta la del oculto. Por ahí traes un conflicto interno, hay algo que no te termina de sentar bien, no te enganches, no te dejes llevar por lo que dicen. Trata de acercarte a las personas para indagar si es verdad o solo es un rumor. Mi querido Virgo, semana perfecta para las comunicaciones, para todo lo que tenga que ver con la interacción con otras personas, la pasarás de maravilla realizando todo lo que te gusta, inventando, creando, ofertando tus proyectos, tus ideas y esto va a tener excelentes resultados en cuestiones de economía. Las cosas se estabilizan, pero debes procurar ser más ahorrativo o ahorrativa. Después, ahí nos estamos tronando los dedos, así es que Virgo, ahorra. Tus números de la suerte para esta semana, corazón, el 14 y el 19 y tu carta la de la realización. Cierras varios ciclos esta semana, bastante importante para ti. Le pones brochecito de oro y dices lo que sigas, así es que muchas felicidades. Mi querido Libro, mi recomendación astrológica para ti esta semana es que vivas tu vida. Disfruta con tus amigos, sal con tu pareja, comparte de verdad con toda la gente que más quieres, porque de eso se trata. A veces te me limitas en muchas cosas que realmente quieres hacer y te preocupa mucho el que dirán que van a pensar, ay no, 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 despreocúpate de eso Libra. Tu consejo para esta semana es vive. Tus números de la suerte para estos días, corazoncito, el 19 y el 14 y tu carta la del cambio. Claro que necesitas un cambio, pero de aire es Libra porque si no te me vas a empolvar haciendo lo mismo de siempre y es que la verdad, la vida así es bastante aburrida, así es que sal a disfrutar. Mi querido Scorpio, tendrás días muy importantes para la reflexión. Por ahí tendrás la oportunidad de realizar un cambio en tu vida bastante marcada. Tú te darás cuenta de suceder en estos días y será bastante radical. Un cambio de actitud no te vendría nada mal para que los conflictos por fin se terminen. Por ahí con tu pareja las cosas están un poco distantes. Lo que necesitas es sentarte a platicar con él o con ella. Tus números de la suerte para esta semana, el 38 y el 42 y tu carta la de la victoria. La comunicación será muy importante para ambos. Resultarán victoriosos porque no estamos hablando de rupturas, simplemente de avanzar y seguir adelante. Esta será una semana muy importante para ti mi querido Sagitario porque vas a aprender a enfrentar tus miedos, a sacar tus temores, a darle salida y a avanzar y volverte más seguro, más segura de ti misma. Eres una persona de fuego, pero muchas veces nos falta seguridad y esto radica o se debe a que no nos creemos las cosas. Cómprate las ideas y ponte las corazón, eres único, magnífico y encantador. Así es que sal a la vida. Tus números de la suerte para esta semana, el 83 y el 92. Y tu carta, la de la transmutación, tendrás que dejar ya viejas cosas y comenzar con nuevas actitudes, con nuevas ideas y sobre todo con una autoestima más reforzada. Tu recomendación astrológica para esta semana mi querido Capricornio es que no te encierres en ti mismo. Sal, compártete, habla, expresa, comunícate. Te clavas mucho en situaciones que tienen que ver con la vida y eso te impide ver todo lo hermoso, lo bello y las personas que están a tu alrededor, pues por ahí tendiéndote una mano. Así es que trata de ser más abierto, ese es tu consejo para esta semana. Tus números de la suerte corazón, el 22 y el 14 y tu carta, la de la fortuna. Vienen días muy buenos propicios para la economía, para la firma de contratos, para los viajes. Así es que disfrútalos mucho, esta abundancia. Trata de ahorrarla, es así enciérramela un poquito. Excelente para ti en el amor, en el trabajo y en el dinero. ¿Qué más puedes pedir, mi querido Acuario? Las cosas están saliendo tal y como tú las quieres, como tú las planeaste, las decretaste básicamente. Has trabajado mucho, te has esforzado bastante para obtener lo que tú quieres y lo que necesitas. Así es que esta semana lo único que te podemos decir es felicidades y disfrútalo mucho. Tus números de la suerte para estos días, el 80 y el 23 y tu carta corazón, la de la alegría. Bueno, aquí mira, la recomendación siempre acompañada de una muy buena carta, una buena runa. Disfrútalo, más no se te puede desear. Mi querido pecesillo, en estas recomendaciones astrológicas ya te hemos recomendado muchas veces que uses la energía de forma positiva. Esta semana estarás un poco resuelto, revuelto y por ahí vas a sentir que nadie te quiere, que estás completamente solo y que bueno, todo el mundo te tiene abandonado. Y eso no es verdad corazón, deberás revisar tus emociones y darles una checadita y bueno, ya avanzar. Nada, nada es un drama y no todo tiene por qué ser tan trágico. Tus números de la suerte para esta semana, el 02 y el 27 y tu carta, la de la vitalidad. O sea, necesitas cargarte de energías. Este fin de semana será excelente para ti porque por ahí tendrás una salida, una visita muy importante. Así es que aprovecha para disfrutarla. Así finalizamos estas recomendaciones astrológicas de Diario El Mundo. Muchísimas gracias por quedarte conmigo hasta el final para escuchar, por supuesto, la frase de la semana y por supuesto también para darle gracias a mi buen amigo Luis Aguilar de Beauty Salón ubicado aquí en Córdoba, Veracruz, en la calle 3. Si tú quieres peinado y maquillaje, ahí Luis Aguilar te atiende con muchísimo gusto. Me despido, me despido como siempre dándoles gracias, gracias de verdad de corazón. Así me pueden encontrar a través de redes sociales como Karina Aguilera. Y la frase de la semana dice así. La fuente de todo logro, antes que nada, es la inspiración. Inspírate y logra todo lo que quieras. Cuídate mucho y sonríe porque es gratis.